Esta es la explicación del ejercicio final y opcional del examen que tenemos el viernes 22. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a poner un examen que valga 10 puntos, pero hay la opción de que alguien, la última pregunta no la haga, que valga 2 puntos, y que entregue este ensayo. ¿Vale? Tienen que ser de dos páginas, por tener gráficas, por tener lo que sea. El tema Y, el futuro del mercado de trabajo, y tenéis que disertar sobre problemas futuros del mercado de trabajo, o sea, el departo de trabajo, nuevos competidores, el tema de la inmigración, gente que viene con más cualificación que nosotros y nos quita trabajo, o gente que viene con menos cualificación y coja aquellos trabajos que están peor pagados. ¿Vale? Eso es ello importante. Substitución de maquinaria por mano de obra, que es algo que lleva ocurriendo desde siempre, la extinción de capital por factor trabajo, por ejemplo. Ninguno de vosotros ni yo trabajamos nunca en, creo que ninguno de vosotros, en cadenas de montaje de coches, ¿no? O de frigoríficos, o de televisores, pues a partir de los años 90, empezaron estos robots, que son como brazos, que iban haciéndoles labores que realizaban las personas. Entonces, hubo una sustitución de mano de obra por capital. Y todo lo relacionado con la inteligencia artificial. Ya sabéis que en Hollywood los actores y estrellas de cine están muy preocupados porque pueden ser sustituidos para hacer películas. Y están que trinen. ¿Vale? Entonces, estos son peligros. Algunos sí puede ocurrir, algunos más. Algunos. Y luego tenemos posibilidades futuras. Pues que nosotros emigremos hacia otros lugares. ¿Vale? Por ejemplo, la gente que está relacionada con la sanidad. Enfermeres, enfermeros, fisios, médicos. Pues hay muchos que bajen, perdón, que suben a Inglaterra, a la Catania. Aunque, ahora, el tema de ir para allá está bastante vaciado porque si ganas menos de 45.000 euros, no te van a coger allá. Pero podemos ir a otros sitios, ¿no? El tema de la enseñanza, el tema de... Cualificación de capital humano. Cuanto más me forme y me forme en ciertas áreas, más posibilidades voy a poder tener de encontrar un puesto de trabajo. Y nuevos nichos de mercado de trabajo. Bueno, se habla de nuevos nichos de mercado y hay nuevos lugares de... Si hay mercado de trabajo, bueno, pues, por ejemplo, ¿qué lugares? Por ejemplo, puedo ir a, no sé, a Laponia, a trabajar de guía turístico. O a las montañas rocosas, a cazar osos grizzly. ¿Vale, no? O sectores, por ejemplo, el turismo. ¿Vale? Por ejemplo, algo que... Ya sabéis que la evolución de las poblaciones, las pirámides poblacionales de estar así están invirtiéndose ahora. Hay menos gente joven y hay más gente mayor. Luego, todo lo que está relacionado con la gerontología, gerontogimnasia, gerontamantenimiento, gerontoservicios, pues son sectores de mucho futuro. Y luego, bibliografía consultada. Hay que ponerle referencias. ¿Vale? Si hay un libro, apellido, nombre, época, año de edición, título de libro, ciudadano, deseditorio y editorial. ¿Vale? Si hay un artículo, pues... Y luego, si utilizáis alguna web, lo mismo. Si fusiláis algo de la IA, ponéislo también, porque... ¿Vale? Entonces, hay que referenciar lo sol, todo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Tiene que ser dos páginas o dos páginas mínimas? Dos páginas, dos páginas. Mínimo. No, dos, dos páginas. Por antes, por los páginas. Cuatro páginas. No, no, cuatro páginas no. A ver. Ah, vale. Página, página. ¡Oh! ¿A ti quisiste a mano? Sí, a mano. No lo sabía yo, esa no lo sabía. Sí, a mano, para evitar el corta y pega. Esa a mancar. Por lo menos, si lo copiáis algo os queda. Porque si lo copiáis y pegáis... ¿Vale? Entonces... Página uno, página dos. ¡Oja! ¿Vale? Y a mano, para evitar el corte y pega del chaje PT. Por lo menos tenéis que escribirlo. ¿Alguna duda más? Bueno, subiré... Dime. ¿Cuál será la pregunta que va de dos puntos y el ensayo? Eh... Si hacen las dos cosas, tendrélo en cuenta para el siguiente examen. O sea, serían dos puntos para el siguiente examen. Quiero decir que sería un doce. ¿Tienes con cinco puntos? Sí. Si haz el diez puntos y tiene el ensayo bien hecho, son doce puntos. Bueno, eso hay que pensar. Para hacer media, si saques un ocho, yo sabéis que siempre te digo un punto. O lo que sea. Y alguien, alguna vez, me sacó un diez, pues un once. Ah, y una burra, ¿no? Porque si saques un nueve... Once y nueve... Veinte, entre dos a diez. Once y tres... Bueno, a ver si ponemos un cuatro... Pero once y cuatro, quince. Entre dos, siete con cinco. ¿Vale? ¿Dudas más? ¿Alguna? Bueno, subo luz y paciente, es un vistazo. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye.